Bueno chiquillos, aquí empezamos a despedirnos, muchas gracias por su atención, gracias a la gente que nos invitó Big up, a los chiquillos que acompañan la CES y el SEBA, el Maxi A la gente de AGP por supuesto, a el Nico Canavera, a Mason Noli Tú no entiendes nada, no tienes ni Dios ni Dios Y de este sentido no te supo que resolver, no me encanta y me canto yo siento cierto placer Porque hay el plan que no nos dejó, no me lo dejó, no me lo dejó No me lo dejó, no me lo dejó, no me lo dejó No me lo dejó, no me lo dejó, no me lo dejó No me lo dejó, no me lo dejó, no me lo dejó No me lo dejó, no me lo dejó Y ya, 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 ya. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!